Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Atlas vs Santos, donde ver la transmisión del partido de la Liga MX Jornada 4. Los zorros del Atlas con la misión de evitar que hille Santos su tercer triunfo, abren la Jornada 4 de Clausura 2023 en el Estadio Jalisco. La Comarca Lagunera se mete al Estadio Jalisco para lograr los 3 puntos disponibles de la Jornada 4 de Clausura 2023. El Atlas con 4 puntos en 2 juegos recibe el conjunto de Santos Laguna, que viene de 2 victorias seguidas. En la Jornada 1 cayó 0 a 3 por goleada ante los Tigres de Diego Coca. El juego será en el Estadio Jalisco, por la plataforma aficionados a las 9 y 5 tiempo del Centro de México. Los zorros del Atlas se sitúan en el sexto peldaño con 4 puntos, con un empate y una victoria, mientras que la escuadra lagunera se posiciona en la quinta escalón, con 6 unidades, 2 victorias y 1 derrota. Las figuras a seguir, el dorsal número 9 de los zorros del Atlas, Julio César Ferch, lleva 152 minutos en el actual Clausura 2023, ha iniciado 2 juegos como titular y ha anotado 2 goles. Carlos Acevedo, el guardameta de los Santos Laguna, lleva 270 minutos de juego en el actual torneo, ha arrancado los 3 juegos disputados como titular bajo la cabaña, acumula una tarjeta amarilla y le han anotado 5 goles en 3 juegos. Los zorros buscarán aumentar la racha sin perder ante el hermano, ya que la última vez que se dio la caída triste en el Jalisco en la apertura 2019, cuando doblete del ahora rojinegro, Brian Lozano, le dio el triunfo a la visita por 2 a 1. Santos duró casi 6 años sin caer con Atlas, pues del 2011 al 2017 sumó 5 victorias y 3 empates en 8 partidos. Nos dio confianza sumar 3 puntos en Mazatlán de visita, ahora será otro partido fuera, contra Atlas en el Jalisco. Es un equipo fuerte, será un buen partido para nosotros, para tratar de mantenernos en los puestos de arriba, dijo Raúl López, elemento albiverde. Queremos sumar de a 3 puntos para ganar en confianza en el equipo, estamos muy motivados para hacer un gran partido el jueves. Atlas tendrá semana importante, pues el próximo 2 de febrero tendrá que jugar el duelo pendiente de la jornada un ante Toluca, pospuesto por la mala calidad de la cancha del Estadio Jalisco. Este duelo tendrá varios reencuentros, ya que, por Atlas, Martín Nervo, Brian Lozano, Julio César Ferch y Alberto Ocejo vistieron la playera de los Guerreros, por Santos Laguna, Hugo Isaac Rodríguez, José Ávila y Marcelo Javier Correa. Fueron parte de la historia de los zorros.